Hola amigos, muy buenas tardes, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien, al igual que nosotros todo bien, sin novedad, gracias a Dios. Entonces por acá tenemos a Dyson. Hola amigos, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Sí, es. Entonces ahí tenemos a Isaías también. Así es, hola amigos, muy buenas. Aquí estamos echándole agua para que agarre bien el pequeño. Sí pues, entonces ahí se está echando agua, ya se picó un poco. Entonces por acá tenemos a Mario también. Hola amigos. También tenemos a Rosita. Muy buenas amigos, espero que no se les guste y no olviden dejar su like. Bueno, también por ahí tenemos a Romelia. Gracias amigo, hola, saludos a cada uno de ustedes y no olviden dejar su like. Así es, entonces, gracias a Dios ya se empezó el repello, miren que avance lleva ya. No pues, ¿qué diferencia verdad Rosita? Sí, sí, ya se ve diferente. Entonces ahí está el albañil echándole al repello. Entonces, ¿cuál era el espacio que se tenía que rellenar aquí creo? Sí, entonces ahí va. Ahí va eso. Pues es que estantea la medida, va. Ah, sí. Porque si echa mucho queda muy grueso. Muy grueso y se raja. Se raja después, va. Ay, ay, ay. Entonces uno, ella calcula algo aquí, eh. Mmm, ya, ya tiene que tener ese estanteo también. Sí, mira. Aquí va con fuerza, eh. Tú vas a ver, perdón. No cuesta, termo. Sí, pues ahí va. Y si se dan cuenta, estos son líneas para abajo. Más calidad porque el mío es así redondo. Es todo bien. Las bosques no lo trabajaron bien. El repeo todo para un... Todo... No tiene estilo, nada. Todo revuelto, como que huevo revuelto hicieron. Así es remolino. Ajá. Y por eso uno cuando platica con el dueño de la casa, pregunta qué repeo quiere. Ajá. Si quieren lizado, quieren remoladito o quieren rayón vertical. Le llamamos a eso. ¿Vertical es el que está haciendo aquí? Ajá, ese es vertical. Vean cuando de aquí a mañana se va a pintar. Entonces ya no cuesta, o es porque ya es baladito, está el repeo. Ajá. Entonces se pinta con rodillas. Entonces eso se va a su... Cambia así, cuesta más porque... No pinta bien. Se pica mucho en los cinturones. Así es, ¿no? Ya ha avanzado bastante, ¿verdad? Qué bien, sí, ya lleva ahí ya avanzando. Un poco. Ya no presta vida esta pared, estaba para hoy. Y comienza aquí, ¿verdad? Ajá, ya, ya. Más que todo eso, ve todo lo de abajito, ya casi va a estar. Entonces está bien. Mira cómo se va viendo allá como que es la casa, mujerita. Ya tiene su pintadita, chulita. Gracias a Dios y gracias a las personas que han ayudado a Jusita también. Muchísimas gracias. Te lo agradezco de todo corazón. No me canso agradecer. Porque en realidad sí. Que va a quedar bien bonita, ¿verdad? Porque allá tiene lo que es el pecho. Ahorita lo que es el repeo. Más después, pues, no lo vi hasta el piso. Sí, así es. Si se puede pintar, está excelente. La pintada sí, nosotros lo vamos a hacer. Eso no cuesta. Todo el grupo lo vamos a hacer. No se puede, no se va a hacer con los pechos. Ajá. Porque si Mario lo podemos pintar nosotros, ¿verdad? Sí, nosotros sí. Eso no ya no cuesta. Lo que cuesta son estos. Sí, cuesta es el repeo. Vamos a poner ahí, Eddie Moisés. Cada quien va a poner una manita y ahí adentro la manita el nombre. Sí. Ajá. Con Romelia, la madre Romelia, la madre, la mamita. Y el gran mamita. Y su madre ya es pintor porque un día me va a pintar por la... ¿Te lo llevaste a pintar? Ajá. Ahí puede, va. Ajá, puede, pues. Ah, ya no. Yo voy a ser profesional hoy, le voy a enseñar a ustedes. Sí, pues. Muy bueno. ¿Y palizar ahí con eso lo vas a hacer? No. ¿Con otro? Tengo otra pranza. Ah, ya, ya. Esa es la plancha de acero, va. Ah, esa es la plancha que lijas ahí toda la cosa. Como dice, con este se saca aquí lo de croquet, así, vertical. Ajá. Si quieres así, rodando, también. Ajá. Esto lo vas a hacer. Entonces aquí, se ha hecho ahorita, va. Ajá. Entonces ahorita no puedo sacar porque está fresco. Porque si se ha hecho así, todo es roboto. Entonces tengo que dar tiempo para que vaya secando. Ah, ya, ya. Como tocar de ahí está fresco. Sí, pues, hay que dar tiempo que se seque un poco. Ajá. En todo eso yo, para no perder tiempo, yo voy caminando, caminando y vengo siempre a revisar cómo va el tropeo, cómo se está secando. Ajá. Ya con eso ya busco otro bote y tengo el bote del agua. Ajá. Lo hago aquí, ya al terminar aquí, al topar allá, ya vengo y ya lo saco aquí el rayón para abajo. Ajá. Ya queda como está el de arriba. Sí, pues, entonces, aquí, no sé por qué se mira un poquito aquí, por lo sucio. Por lo sucio. Pero no, casi no tiene importancia porque se va a pintar. Como la pintar, va a quedar más, no va a tratar. Sí. Ajá. Entonces, tiene sus motivos por qué está quedando ahí unas manchitas, pues, porque está algo sucia la pared. Al igual le pasamos agua, pero siempre queda. No sé cómo miran el tropeo, porque algunos solo agarran eso, tal vez le han dado cuenta de que se mira todo el bloco, va. Ajá. Eso hay que saberlo echar. También. Ajá. Yo soy uno, aunque sea despacio, bien trabajo unos mis 15 metros que hago al día, pero no dejo el trabajo así. Hay quienes que quieren meter más metros para ganar más, pero ya trabajan menos, va. O sea, ya trabajan chambón. Ajá. Entonces, como yo les dije yo a ustedes, va, va, le necesitan una vuelta de cemento porque para rellenar los espacios. Sí, pues. Hay muchas manchitas, lo que hacen, lo rellenan más después, a los tres meses o al mes o al quince días. Se raja. También ha rajado ya todo, pues. Después tiene que botar otro al repell y hacerlo de nuevo. Sí, no, mejor es hacerlo de una vez. Vaya que todavía tengo yo ahí cemento, ya se fue a traer, entonces ya se está haciendo la mezcla. Ya es de poco porque solo es tallar así. Sí, ya es poco. No, miren qué bonito. Aquí no está todavía remoleneado. Ajá. Pero aquí, todo eso aquí ya sí, ya se ve. Ya se ve. Y sí es necesario pintar porque mi pared mía se está amarillando, Ros. Ajá. Yo no he pintado todavía porque yo quiero pintar hasta cuando ya esté todo listo. Entonces ahí sí estaría bien ya pintar todo. Todo es despacio. Ahí va. Sí. Así es, entonces así es como va. Se tiene que picar, miren, está picado para que agarre lo que es el repello. Esa mezcla se mira con lo que tiene el pastel, la cremita. Sí. Se debe tener un pan, lo voy a echar. Se come eso, va, que eso se come. Se come eso. Esa no. Esa mezcla, como miran, trae arena, trae selecto y trae cemento. Y todo otro material. Todo tostado, ¿sabes? Sí, pues. Y lo bonito que ya viene preparado, va. Ajá. Solo echarle agua. Ajá. Tal vez han visto en los bancos hoy, solo es de este ahí también, pero es de lo mismo material, pero ya es así como guisado. Y a eso ya uno lo tira, salpicado, así, tiene que saberlo echar. Y ya luego con una polidora lo pasa así como repellendo con la mano. Pero hay que saberlo hacer, va. Y ya sale fino. Ajá, ajá, ajá. Hay varios materiales de repello, ¿ves? Así es, va, de acuerdo, entonces, así es como va. Ajá. Solo es que si querían echar gris aquí en esta casa, ya venden el cemento, ¿ves? Ya no hay que el bol de cemento ir a hacer. O ya venden el cemento, casi igual que este. Sí. Ajá. ¿Ya venden cemento con arena? No, ya. Ya viene preparado gris. Gris. Ah, ya, ya. Ajá, para no prepararlo uno. Ah, ya, muy bien. Entonces. Y, este, avanza más solo porque solo echarle agua y ya vamos para arriba. Ahí, ¿sí? Ajá. Entonces. Muy bien, entonces hay que darle para avanzar. Ahí va. ¿Ya va a quedar el cemento de la lámina? Porque normalmente el color de la lámina es el cemento de la frente. Sí, casi. Vamos a ver. Miren. Ja. Chulo se ve ya. Entonces, así va esto. ¿Qué tal? Ya se ve la diferencia. Bastante, va. ¿Cómo no? Está bonito. Bonito. Cálida. Cálida. Miren, ven. ¿Qué está todo querendo? Ahí arriba. Yo ya quiero pintar, ya. Ahí está. Entonces, aquí tenemos. Mira, ahí se van a arrajar un poco de leña. ¿Y eso qué hace? Es para picar los chinchones. Pégale duro. Sí. Ajá, sí, ven. Ustedes que está resaltado eso. Ya con eso se empareja. Ah. Sí. Ajá. Entonces. Aquí está un pedazo, ¿no? Sí, porque ya es especialmente para eso. A ver, si no quieren picar ahí, pueden picar la pared. Mi idea picar ahí. ¿Pica un poco la pared? Sí, voy a decir. Rosa, pica un poco ahí, ven. Duro. Ajá. Dale, pica. No estás duro. Dale, suave. Yo pensé que aquí ve. ¿También eso? No. Casi duro. Dale, vamos a ver. Dale. A la mano. Ajá, sí, ven. Ajá. Ya pudo. Ya pudo. Ya pudo. Ya pudo. A ver, señor. Está fácil. Está fácil. Muy bien. ¿Estás bien? Bien. Y ya está en el momento. Al toque nomás. Ay, ya está bien. Es para que entre la mezcla y no desranje el toque. Sí, entonces, así es. Muchas gracias por vernos. Entonces, amigos, yo creo que vamos a dejar este video por acá. Queríamos mostrarle cómo va. Gracias a Dios y a las personas que han donado para todo esto. Ya se está haciendo realidad todo. Así es, amigos. Muchísimas gracias nuevamente por el apoyo a... Hacia Rosita, entonces... Muchas gracias a todas las que me han estado apoyando en cine para todos ustedes. Muchísimas gracias. Sí, ya no hay palabras para agradecer. Todo el trabajo, ¿no? Todo esto. Qué bendición. A la vez me siento feliz, ¿verdad? Me siento feliz bastante porque ya se está hablando. Pero otro lado no. Pero eso es el mismo sentido. Sí me siento feliz, ¿verdad? Me agradezco a todas las personas que están ahí. Pero ojalá que estuvieran dudas para compartir esta felicidad conmigo, pero no está. No, ya no se pudo. Sí, me emociono bastante a la vez. Igual a mi mamita también le gustó. Pero donde quiera que esté, de verdad, cuando se siente. O sea que vino a ver tu mamita ayer. ¿Qué dijo? Estaba contenta. ¿El cuál? El gris. Ah, ya. Entonces, sí, pues entonces nos vamos a despedir. Hasta la próxima, querida de la mañana. Hasta la próxima, mis días. Adiós, amigos. Adiós, amigos.